Este cortecito me lo mandaron también, dije, para que se lo ponga Rubén también. Vamos a ver. Y el que roba, ¿no quiere que le digan qué ladrón? Y si lo acusan, entonces dice que es político la acusación. Oiga, compadre, por usted, cuando usted se decidió hacerse rico en la política, usted no pensó en nada de eso. Y ahora... Vamos a escuchar lo que dice ahora Danilo Medina. Ah, vamos a ver ahora. Todo. De entrada yo quiero empezar. Y más profunda indignación por la forma acopeyante y activa que fueron tratados los compañeros que fueron detenidos en la madrugada del día de hoy. Está confundido él. Bueno. Pero vamos a ver por qué se refiere específicamente al caso de Freddy Hidalgo, ex ministro de Salud Pública. Vamos a ver imágenes, señor director. Es parte de lo que ocurrió ahí, donde en paños menores, como decimos popularmente, se lo llevaron. Entonces ahora hay una especie como de memes, ¿verdad? En las redes sociales hay una especie como de memes, donde dicen que duerman con ropa. Se han dado casos de personas que han sido... van a ser arretados y todo eso y luego se suicidan. O sea, que ellos no lo sacaron así. O sea, indudablemente... No, 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 obviamente. Lo dejaron que se vistiera y todo. Eso es así. Pero lo que decían era que había que apresarlo, posarlo y luego que se preparara. O sea, anoche, anoche estaban llevando, o ayer en la tarde sí, se estaban llevando colchones. Vamos a ver el video, señor director. Míralo ahí. Donde estaban, para acomodarlo un poquito más a ellos. Sí, ahí, ahí, claro. Sí, acomodarlo un poquito más para que no, la noche no fuera como tan... Tan dura. Tan pesada. De acuerdo al Ministerio Público, se estaban borrando evidencias ya. Se estaban borrando evidencias. Exactamente. Sí, entonces vamos a ver este memes que me envían. Ustedes saben que nosotros somos aquí un programa totalmente abierto. Sí. A nosotros nos mandan los memes y nosotros también los ponemos. Sí, sí. Vamos a ver. Veamos este caso. Que fueron tratados los compañeros que fueron detenidos en la madrugada del día de hoy. Entre ellos, mis dos hermanos. Yo creo que es la primera vez que estamos frente al uso del poder del Estado. Las detenciones van a seguir, los allanamientos van a seguir, porque este es el primer grupo.